Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Sara Hernández Palacios. Sara, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. De nada. Es un placer que estés con nosotros. Bueno, Sara es muchísimas cosas, voy a intentar ser lo más breve posible. Sara es doctora en Psicología, psicóloga general sanitaria y jurídica. Es miembro adscrito del Estado Oficial de Psicólogos Forenses del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Tiene un máster internacional en Psicología Clínica por el Centro de Terapia de Conducta de Valencia Cetecova. Un máster oficial universitario en Psicología Jurídica y tutora de prácticas del mismo. Voy a saltarme un poquito más cosas de lo que es Sara y vamos hacia lo último. Aparte de eso, es formadora en MDR nivel 1 por el Instituto Español de MDR y actualmente sigue complementando su formación en terapia dialéctico-conductual a través de un entrenamiento intensivo impartido por DBT. ¿Bien, Sara? Lo único, no soy formadora en MDR sino que estoy formada en el nivel 1 de MDR. Ah, vale, es que ponía formadora. Vale, formada, vale, perdona. Es formada. Sí, todavía no he llegado a poder formar. Bueno, pues con Sara vamos a hablar hoy un poquito de qué es la autoestima. Mucha gente habla de autoestima, muchas veces es una palabra que se comenta mucho a nivel normal por la calle, pero realmente qué es la autoestima y cuáles son los componentes más importantes. Así que, Sara, si te parece, la primera pregunta que te lanzo es la básica. ¿Qué nos dirías qué es la autoestima? Bueno, pues como decías, todo el mundo habla de lo que es la autoestima en la calle, en casa, en clínica también, todos hablamos qué es la autoestima. Y esa es una pregunta que le suelen lanzar ya a los pacientes normalmente. ¿Qué es la autoestima? ¿Para ti qué es la autoestima? Porque al final es algo que mucha gente cuando llega a consulta te dice tengo baja autoestima, soy muy insegura, no tengo autoestima. Digo, bueno, porque es para ti la autoestima. Y mucha gente dice, bueno, pues, quererse uno mismo, es un poco lo que más oigo yo, lo que más la gente de a pie, que quizá no se dedica a la psicología, dice, ¿no? Quererme a mí mismo o estar bien con uno mismo, ¿no? Y a veces creo que la gente sigue teniendo esa visión más clásica de la autoestima en la que la autoestima se dividía en buena, mala, positiva, negativa, sobre todo alta, baja. Si tengo alta autoestima, todo parece que va bien. ¿Puedeis apartar un poco el pelo de ahí? Vale, ya sí, genial. Si tengo alta autoestima, parece que todo va bien. Si es baja, parece que ya nada va bien, ¿no? Y es verdad que recientes investigaciones y mucha gente que está trabajando en ese sentido, me apoyan mucho en los libros de Elia Roca, que es una profesora excelente con la que he tenido la suerte de trabajar. Ay, qué guay. Y ella ha estudiado mucho sobre este tema, ¿no? Y habla de otro tipo de autoestima, ¿no? No solo alta y baja, sino una autoestima más inflada, y luego te comento un poco los tipos, ¿no? Una autoestima más baja, pero patológica en algunos casos, o baja como adaptativa también, ¿no? Entonces, hay una diferenciación entre esa visión clásica de alta-baja únicamente, ¿no? También hablamos de la autoestima contingente, que si quieres ahora te comentaré, pero al final yo lo que les digo a los pacientes es que desde mi punto de vista, o al menos la definición que a mí más me llena a día de hoy, que hace Elia Roca, creo que es por el 2005, uno de sus libros, es que la autoestima es una actitud positiva que tenemos hacia nosotros mismos y que nos permite pensar, actuar y sentir de una forma adecuada y de la forma que nos sea más útil, ¿no? Y que nos haga sentir más felices, y que además tiene en cuenta tanto el momento presente como el medio y largo plazo. Entonces, para mí esa definición, insisto, es más completa desde mi punto de vista y creo que nos ayuda mucho a tener en cuenta eso, que tanto el momento presente en lo que estoy viviendo aquí y ahora, como también el medio y largo plazo y que nos ayude a conseguir esas metas, esos objetivos y que nos haga sentir bien. Entonces, un poco ese sería el concepto que yo utilizo y en el que yo me baso al momento. Bueno, la siguiente pregunta creo que nos has contestado ya, que es un poco qué tipos de autoestima existen, ¿la has comentado un poco? Si quieres matizar. Sí, he comentado algunas que son los que más se ven en consulta, al menos los que yo más suelo ver en consulta, que sería la autoestima, perdón. No, no, era yo. La autoestima o la baja autoestima, ¿no? Que parece que cuando hablamos de baja autoestima es esta persona no se valora en nada, no hay ninguna valoración, es todo mal. No, hay gente que tiene baja autoestima en algunas áreas, pero en otras se puede ver y valorar de una forma adecuada y ajustada, sobre todo que al final el punto clave yo creo que es de una forma ajustada a la realidad. No tendría sentido sobrevalorarnos, ¿no? O tener una autoestima narcisista, que llamaríamos, que esa sería la que correlacionaría, ¿no? De alguna forma con la autoestima alta que siempre se ha hablado. Una autoestima alta, autoestima alta, bueno, pues si es demasiado alta, como todo en los extremos, ¿no? Si es demasiado alta, puede llegar a generar una autoestima patológica, que a veces se da en los trastornos de personalidad narcisista, por supuesto, y que desde luego no nos ayuda, ¿no? A ser consecuentes con las cosas que hacemos, a valorar lo que viene de fuera y a ver si realmente estamos en lo cierto y podemos mejorar en algunas cosas o ya está todo hecho, que no suele ser, ¿no? En el caso de nadie, al final todos tenemos cosas que podemos mejorar y podemos aprender de los demás. Entonces, esa autoestima narcisista o inflada, ¿no? Por ejemplo, también Nef habla de que un poco los valores de la sociedad actual, ¿no? De esa competitividad, de ser el mejor, el que más, y un poco unos valores o unas metas más insanas o desde luego no muy cooperativas, han hecho que junto con la concepción de que la alta autoestima es lo positivo, venga, todos a subirnos la autoestima, ¿no? De hace ya años, de los años 80, 70, 90, ¿no? Que parece que esa era la idea, vamos a subirnos todos la autoestima, ha llegado un punto en el que tendemos, o hay una porción de la población que tiende a tener una autoestima inflada y que desde luego tampoco es la ajustada ni nos ayuda, ¿no? En última instancia a conseguir lo que queremos. Porque nosotros no tenemos ese margen, ¿no? De ver seguro que esto es así. Claro, de hecho muchas veces, no sé si te pasa a ti, cuando alguien habla mal de sí mismo, lo vemos más normal, lo tenemos más normalizado que cuando alguien habla bien de sí mismo. Si tú oyes a alguien decir, pues soy muy buena o muy bueno en mi trabajo, yo me quiero un montón, soy muy guapo, soy muy guapa, nos chirría un poco, le vemos como una persona creída, ¿no? En cambio, cuando vemos que alguien dice, soy un torpe, no sirvo para nada, es como que lo tenemos más normalizado. Y eso siempre hace años ya que lo veo observando y siempre me ha chirriado, ¿no? El por qué nos parece más normal hablar mal de nosotros que alguien que tenga una buena autoestima, por ejemplo. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, no es narcisista, pero siempre dice que es guapo, que es atractivo y es verdad lo es. Y cuando lo dice, aún me chirría a mí, como si fuera, pero está bien. Choca. Se quiere. Choca un poco, ¿no? Claro. Eso es. Se quiere y además se atreve, se atreve a decirlo, que es la parte importante. El otro día, en una formación que estaba dando a especialistas de, bueno, esteticistas, ¿no? Y también trabajamos una parte de autoestima. Una de las chicas decía, decía, es que a mí no me cae bien la gente que va diciendo lo guapo, lo estupenda que es. Uy, ¿por qué no? Digo, te cae mejor la gente que va llorando todo el día. Si no es así, claro. Porque al final, si yo me estoy valorando de una forma adecuada y hay algo que me falta, pues si yo lo comento, me parece que es incluso útil, ¿no? Pero si no es así y solo lo hago para que el resto me digan, no, todo está muy bien, tú eres muy buena o eres muy guapa, entonces estoy empezando a depender, ¿no? De esa valoración de los demás. Y ahí llegaríamos a otro tipo de problemas de autoestima que sería la contingente, la autoestima contingente, ¿no? Que llaman. Entonces, en esa autoestima es que, dependiendo de la valoración de los demás o de los logros que tenga, mi autoestima va a ser positiva o negativa. Va a ser sana o va a ser disfuncional. Me gusta a mí más llamarla más que positiva o negativa. Sí, de hecho, hay un libro, que se llama Tus zonas erróneas, no sé si lo conoces, nosotros lo tratamos mucho, lo usamos mucho en terapia, hay un capítulo en concreto que se llama Tú no necesitas la aprobación de los demás. Y es un poco para la gente que busca la aprobación como una necesidad para mejorar su autoestima. Y si no tienen esa aprobación, llegan a sentirse mal, a no valorarse. Claro, porque si esta persona o este grupo de personas o todo el mundo externo a mí me dice que sí que valgo para algo, yo lo creo y así lo vivo. Pero si ellos no lo hacen, no es así. Cuando creo que todos sabemos que por muy bien que hagamos ciertas cosas o por muy guapos que estemos, no todos los días quizá nos lo vayan a decir abiertamente. Y eso no quita que no podamos estar estupendos o que a pesar de que a nadie le parezca bonito mi pantalón, a alguien le encante, que no sé, o que a mí me chifle. Claro, entonces al final cuando actuamos en función de nuestros valores y de nuestros gustos, nuestras opiniones, esa autoestima va a estar mucho más equilibrada. Claro, siempre. Sara, ¿cuáles son los componentes de la autoestima saludable? Pues cuando trabajo en consulta hablamos de los cuatro componentes que formarían, por una parte, el autoconocimiento, estaría abajo, básiquísimo para trabajar el tema de la autoestima. Porque yo siempre lo digo así, digo, si yo ahora te pregunto si tú quieres al vecino de arriba, ¿tú lo quieres? Y yo me diría, si es que no sé quién es, yo no vivo aquí, yo no tengo ni idea de quién es. Da igual, ¿pero lo quieres o no? Que no te lo puedo decir porque no sé ni quién es, no sé cómo es, no sé si me gusta, si no. Solo quiero que me digas si sí o si no. Claro, no me lo puedes decir porque no lo conoces. Entonces, ¿cómo puedo valorar yo si me quiero, si me gusto, si no me gusto? ¿Qué cosas me gustaría cambiar para quererme más, para estar más a gusto, para sentirme yo? Mejor si no me conozco. Y no sé si te habrá pasado, seguro que sí, que cuando llegan a consulta mucha gente dice, es que no sé muy bien cómo soy. No, pues bueno, bueno, sí, soy alta, baja. Sí, pero no saben. Tengo algo que no me gusta físicamente, muy identificado. Pero luego, a la hora de la personalidad, normalmente me encuentro con gente que ni siquiera sabe. O no sabe definirse, no sabe describirse, le cuesta mucho. Y esa parte es fundamental. Porque si no sé por dónde voy a trabajar o desde qué punto estoy partiendo, ni yo puedo trabajar bien con ellos, ni ellos pueden hacer grandes avances, ¿no? Porque hacia dónde voy. Si quiero llegar hasta allí o quiero llegar hasta allá. Claro. ¿Hacia dónde me pongo en marcha? Entonces, esa parte de autoconocimiento es básica. Luego también es muy importante el otro componente que sería el autoconcepto, ¿no? Esa autoimagen, tanto a nivel físico, a nivel social, a nivel personal, en todas las áreas. ¿Cómo me pienso a mí mismo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me gustaría ser? También, ¿no? Entonces, esa parte del autoconcepto es muy importante. Y, por ejemplo, algo que me toca o nos toca a todos, yo hablo también por mí, que nos toca, yo creo que trabajar a todos, tanto en consulta como cada uno, personalmente, es la forma que tenemos de hablarnos. La forma que tenemos de hablarnos es... de los mensajes que nos transmitimos a los otros mismos. y todo lo que estamos diciendo está cayendo dentro de nosotros y va creciendo y se va haciendo. Y a mí muchas veces me dicen, bueno, es una forma de hablar, es que soy una imbécil, es que soy una foca, es que como una cerda. Digo en femenino porque lo he oído más en chicas. Parece que eso es inocuo y, bueno, y es una forma de hablar. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero no es así. Entonces, es verdad que la forma que tenemos de describirnos, de hablar sobre nosotros y de, sobre todo, de comentarnos a veces cosas que hacemos, ¿no? Pues el impacto es brutal en nosotros y no nos damos cuenta. Y a veces incluso hablo por mí, ¿no? Esto que dices, me acabo de soltar una perlita que, bueno, no tengo problemas a tu estima a día de hoy, pero, oye, vamos a cuidar cómo nos hablamos. Porque el autoconcepto se forma a través de todo eso que nos decimos y que también nos dicen, importante, también nos dicen. Pero es muy importante la forma de describirnos a la hora de hablar de nosotros, súper importante. Y eso modelo mucho en consulta porque, jolín, ves que es algo que se repite y que es una autocrítica muy potente. Sí, de hecho, los pensamientos que yo tenga sobre mí misma o mí mismo van a generar cómo me sientas. Es decir, justamente esta tarde doy una charla de pensamientos y emociones. Justo, y va sobre eso, ¿no? Sobre cómo los pensamientos afectan a nuestras emociones y nuestras emociones a la conducta, digamos. Si yo pienso todo el día cosas malas de mí, es prácticamente imposible que me sienta bien ese día y todos los días que piense cosas malas de mí o del mundo. Es decir, los pensamientos van a generar en gran parte, por no decir toda, cómo nos sentimos, el estado de ánimo, ¿vale? Por eso recalcar la importancia del papel de los mensajes que nos transmitimos. Sara, la evaluación de la autoestima, ¿podrías comentarnos un poquito en qué consiste, cómo se evalúa la autoestima? Bueno, normalmente yo en consulta lo que hago para valorar la autoestima, aparte de las entrevistas, ¿no? De la historia clínica que rellena el paciente, que hay muchísima información ahí. Cuando hay problemas de autoestima o que también la propia persona nos dice, pues yo no tengo un problema de autoestima, y bueno, vamos a valorarlo así rápido. Hay algunos cuestionarios como el de Rosenberg que es muy breve, es una escala de 10 ítems súper breve, que incluso lo hago con él y lo corrijo en ese momento. Sí, sí, sí. Porque sobre todo en los cuestionarios que hay, por ejemplo, hacia uno mismo, también de, creo que es Nef, bueno, la traducción es de Nef también. Luego también hay una escala narcisista, hay una también escala muy breve de autoestima contingente, Son como para valorar justo los problemas que normalmente nos encontramos y muy específicas y que además a mí me gustan mucho porque a la hora de rellenarlas, insisto, es rapidísimo y facilísimo y ellos tienen una visión ahí como muy directa de, uff, ah, pues sí, o, ah, pues no, oye, mira, pensaba yo que me valoraba peor, pues quizá no tanto. Y luego aparte herramientas como inventarios, ¿no?, en los que seguro que conoces también del concepto de uno mismo, en los que hacemos como un barrido entre la parte física de la persona, la personalidad, la forma que tiene de relacionarse con los demás, cómo cree esa persona que le ven los demás y cómo los demás y cómo los demás ven a esa persona. Esa última parte es la más jugosa, diría yo, y la que más les cuesta a los pacientes en algunas ocasiones. Muchas veces les digo, bueno, quiero que lo rellenes todo y luego, al final, les preguntes a los demás. De hecho, tengo una chica que tengo que volver a ver esta semana que me dijo, es que no estoy preparada para esta última parte, o sea, no me atrevo a preguntar. Y dije, bueno, no pasa nada, esta parte la vamos a dejar para más adelante, pero es muy interesante porque la forma en que tenemos de relacionarnos, de vernos a través de los demás, a veces la tenemos muy distorsionada. Es que, claro, los demás piensan de mí que soy lo peor, bueno, un montón de cosas y luego, ese choque de realidad, de personas que la conocen a ella y le quieren, también es muy importante porque les ayudan a que ese autoconcepto se vaya evolucionando o adaptándose. Y sobre todo, se vaya ajustando a la realidad porque si a ti todo el mundo que te rodea piensa que eres una mala persona y te odian, pues vamos a tener que trabajar con eso, pero si no es así y tú lo sigues pensando, pues ahí es donde nos encontramos, ese problema también de los pensamientos, de esa parte tan pesada que tienen los pensamientos en cualquier problema, ¿no?, de nuestros pacientes, pero en la autoestima también. Sí, realmente los pensamientos tienen un papel importante en todo, quiero decir, en todo lo que nos rodea, los pensamientos juegan un papel fundamental a la hora de cómo yo afronto esa situación. Bueno, yo soy más, yo no sé si tú también trabajas desde la cognitivo-conductual, pues un poco, pues eso, el papel de los pensamientos es vital. luego hay otras corrientes que no nos tienen tan en cuenta, pero yo creo que es que nos damos cuenta, cuando una persona se sienta mal X día, yo le invito a que observe que ha estado pensando todo ese día o que está para ver si tiene algo que ver y siempre tiene algo que ver. Vale. Sara, la siguiente pregunta la tengo como en afirmación, pero no sé muy bien cómo planteártela, es el enfoque transdiagnóstico, si podrías explicarnos un poco qué es el enfoque transdiagnóstico en relación con la autoestima. Vale, sí, bueno, creo que esto es una parte también importante porque el enfoque transdiagnóstico es algo que llevamos escuchando quizá no tanto tiempo, o al menos yo lo escuché por primera vez con los trastornos alimentarios, que Fairbank proponía que si trabajamos desde un enfoque que aúne toda la parte común de la sintomatología de tan panoresia como bulimia como trastorno por atracones, se podría hacer un abordaje bastante más directo en el que luego también prevendríamos las posibles comorbilidades con otros trastornos ya que estamos tratando de alguna forma la base. Realmente los enfoques transdiagnósticos ya un poco los podríamos remontar a la teoría racional emotiva de él y si debe realmente ellos proponen que los pensamientos como decíamos de la cognitivo-conductual están en la base de prácticamente casi todos los trastornos y tienen una parte muy importante de peso en el diagnóstico y por lo tanto si se trabajan de base luego vamos a evitar que hayan otros trastornos que surjan a raíz de o que el tratamiento tenga más efectividad porque haya trabajado ya esos síntomas. entonces en este caso Fenel también propone esa base transdiagnóstica para la autoestima y que además trabajando desde el punto de vista de entender muy bien en este caso ella se enfoca más en la baja autoestima ¿no? trabajar muy bien a qué se refiere con perdón a qué se refiere cómo es esa baja autoestima en esa persona y luego ir trabajándola desde todas las áreas puede beneficiar muchísimo más el tratamiento y además puede conseguir que sea estable en el tiempo y que no hayan tantas recaídas por las investigaciones que se han hecho que no hayan tantas recaídas y que además se eviten esas comorbilidades que muchas veces se dan porque luego también esto se basa en que en el DSM sabemos que la autoestima es un criterio diagnóstico en diferentes patologías por ejemplo en la depresión pues está ahí en la depresión mayor en la parte de trastornos de la personalidad como el evitativo el dependiente también es un criterio diagnóstico en el DSM 4 revisado por lo menos estaba así ahora mismo el 5 creo que sigue así pero cuando Fenel hablaba de todo esto teníamos el DSM 4 entonces bueno en el antisocial también hay una base de una autoestima a veces narcisista me estoy acordando de un paciente ahora todo esto hacía que este autor pues dijese ostras vamos a ver que hay aquí y vamos a poder ponerlo en marcha y que podamos hacer un enfoque mucho más directo más centrado en lo básico y que nos ahorre de alguna forma también tiempo en el tratamiento claro y creo que es una parte importante aunque solo se ha escuchado en TEA y todo esto pues que en autoestima también esté ahí me parecía algo relevante Sara ¿cuál es el abordaje de los problemas de autoestima? ¿cómo podríamos abordar? normalmente lo que yo suelo trabajar en consulta al final es un triple abordaje tanto a nivel cognitivo que hablamos de la importancia de los pensamientos que en la autoestima pues también tienen mucha importancia y también a pesar de que yo vengo de un enfoque a priori cognitivo-conductual con el tiempo me he dado cuenta de la necesidad de seguir complementando y la parte emocional también es algo que la cognitivo-conductual como que tenía un poco cortita pero que con toda la formación que he seguido pues eso teniendo me he visto más reforzada entonces el enfoque desde mi punto de vista es tanto a nivel cognitivo como emocional y obviamente conductual si nos quedamos solo en las emociones en los pensamientos y luego no sacamos nada a la calle o no ponemos nada sobre la mesa pues es difícil entonces ese primer abordaje a nivel cognitivo es súper importante el ver qué pensamientos están obstaculizando y ver qué pensamientos también favorecen porque hay pensamientos y formas de pensar que favorecen mucho la autoestima y otros que lo obstaculizan como obviamente te imaginarás las distorsiones cognitivas creencias irracionales toda esa parte es muy potente y es muy importante entonces ese primer abordaje cognitivo es básico para mí y siempre un poco no solo apándolo pero un poco a la vez no uno y después otro sino un poco a la par a la par y también dependiendo de cada paciente ese abordaje emocional porque muchas veces acaban entendiendo lo que es la parte cognitiva sí, sí, sí yo lo entiendo pero es que me siento fatal es que ¿qué hago con la emoción? es que claro es que yo creo que esto es así porque y luego trabajar a nivel emocional también me parece basiquísimo ¿no? entonces con herramientas como mindfulness es muy importante ¿no? para que para que se centren y experimenten el aquí y el ahora como me estoy sintiendo también para esa parte de autoconocimiento que ahora me acabo de acordar que me he quedado en los componentes no te he hablado del autocuidado no pasa nada pero bueno ahora te lo comentaré nos hemos quedado solo comentando dos el mindfulness sí el mindfulness el tema de la autocompasión que es otra parte de otro componente ¿no? de la autoestima básico también porque la compasión y la autocompasión como los psicólogos la entendemos no como se entiende por la calle muchos pacientes dicen yo no quiero dar pena yo no quiero que nadie me tenga lástima y para nada es algo así ¿no? sino que es un sentimiento de aceptación de aceptación o más de reconocimiento del sufrimiento ajeno o propio de ostras que estoy sufriendo estoy mal y estoy bien en esta situación pero además no solo quedarnos ahí de ay mira que mal estoy que eso es un poco lo que echan en cara a veces algunos pacientes de no y que hago si me quedo solo con eso sino que luego está esa segunda parte que es lo que lo que ya haría el tema de autocompasión o de compasión que es ese sentimiento que nos mueve a hacer algo para solucionar eso o para intentar mejorar eso quizá no solucionar pero intentar mejorar eso entonces ese es justo el elemento clave que nos diferencia de la pena autoindulgencia autoconmiseración de ay pobrecita de mi y me quedo ahí no para nada es pobrecita de mi porque ostras es que lo estoy pasando mal quitarle hierro a esto tampoco tiene sentido voy a reconocer como me estoy sintiendo pero además voy a buscar las estrategias voy a llevar que sirva para algo que sirva para entrar en acción cambiar o mejorar lo que no estaba haciendo bien o lo que me hacía sentir me hacía sentir mal claro entonces la autocompasión es una parte importante uno de los componentes y el último sería el autocuidado ya por cerrar la parte de los componentes el autocuidado que es muy importante y al final sería esa parte más conductual de toda la parte cognitiva y emocional que trabajamos y que se lleve a la práctica porque si yo me quiero mucho pero luego no hago nada por mí no me tengo muy en cuenta no me preparo ni siquiera un detallito para mí digo venga pues hoy un bañito calentito porque me lo he ganado para Jolín al final con otras personas sí que nos sale más lo hacemos más pero yo un poco a veces utilizo el tema sean religiosos o no los pacientes el tema de Jolín es que el señor nos dijo amaras al prójimo pero también dijo como a ti mismo y esa última frase o esa última parte se ha perdido y es verdad como amaras al prójimo sí todo para los demás para los demás pero a mí mismo no no yo ya veré no yo ya no yo cuando acabe todo bueno pues somos igual de importantes o incluso más para nosotros porque vamos a estar nosotros con nosotros mismos toda la vida y al final si no te cuidas tú ¿quién te va a cuidar? nos diría alguna madre y por acabarte la parte esta de la abordaje cognitivo una frase que me encanta que resume todo y que se lo digo es que lo importante es luchar perdón aceptar lo irremediable o sea lo que pasa o lo que no está en mi mano yo no puedo cambiar voy a tener que tener esa capacidad y ese enfoque de aceptación no de resignación de aceptación y luchar por lo posible entonces aceptar lo irremediable y luchar por lo posible es todo lo que podemos hacer y que es mucho para yo sentirme mejor en mi día a día y en el plano de la autoestima también no es que yo quiero medir un metro noventa y mido uno cincuenta ¿qué hacemos? no podemos hacer nada mi yo ideal sigue estando ahí muy idealizado y en el mundo de las ideas tan alto tan alto que no lo puedo ni ver pero mi yo real no puede hacer nada por llegar ahí entonces o ajustamos que eso también es expectativa es una parte del yo real al yo ideal y tampoco se trata de rebajar todas las expectativas y decir ya está pues soy así y así seguiré nunca cambiaré sino que decir vale soy así quiero ser de esta forma ¿qué puedo hacer para llegar hasta ahí? pero vamos a ajustarnos y no nos vamos a pedir la luna o medir el metro noventa cuando miden los cincuenta es que eso no está en mi mano entonces cuando aceptamos lo irremediable y luchamos agradecemos y no nos vamos a pedir Gracias.